A Nicaragua le urge una estrategia de promoción de inversiones para el sector turismo que le permita aprovechar todo su potencial. En la actualidad, según los cálculos de la Cámara de Turismo, es apenas de un 30%. Se necesita innovación, se necesita creatividad de parte de los empresarios y nuevos empresarios que puedan ir surgiendo para ampliar la oferta de actividades en el país y con ello tener más en lo cual el turista que viene pueda gastar. La oferta turística tradicional de Nicaragua incluye sol, playa, aventura y pesca, así como gastronomía, turismo cultural y para el sector empresarial, el de congresos y convenciones. Sin embargo, para Valenti no es suficiente. Nosotros tenemos lugares interesantísimos que todavía no tienen oferta de servicios para el turismo. Entonces, ¿cómo los vamos a llevar ahí si no hay capacidad de atenderlos? ¿Y qué te hablo? Por ejemplo, tenemos un destino como Chontales, por ejemplo, que realmente el turismo internacional todavía no está llegando a Chontales. Entonces, tenemos lugares como el río San Juan, con una naturaleza extraordinaria, con una reserva de biosfera y tenemos poquísima oferta. El turismo internacional dejó a Nicaragua ingresos por unos 642.1 millones de dólares en el 2016, más de un 25% que los 528.5 millones de dólares captados durante el 2015, según datos del Instituto Nicaragüense del Turismo. ¡Gracias!